Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis penas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverá Ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en donde se haya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo con todo el alma porque la adoro Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo con todo el alma porque la adoro Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Música Y los mariachis van pisando mis talones, despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve, en el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores, te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones, me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve, en el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores, te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Mándale una carta a tu marido Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándalada una carta a tu marido 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 Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás La carta de mi padre Que recibí esta tarde cuando llegué a mi hogar Al ver lo que decía sentí que me moría Se las voy a relatar Ya soy un pobre viejo Y al verme ya tan viejo Nadie voltea a teraz Mis hijos se alejaron Y ya no regresaron Tal vez ya se olvidaron Que existe su papá Hijo Como me haces falta Y como desearía Tenerte a mi lado Y tomarte en mis brazos Como cuando eras niño Así será mi suerte Solo espero Y a la muerte Quien me viene a visitar Resiento que los días Son pocos los que faltan Se acerca mi final Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Por eso a ti te escribo Y con dolor te digo Que el día que tú regreses Ya no me encontrarás Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Que falta me hace mi paz A cada paso que doy Y a mi Dios se la llevó Cuán solita está mi madre Y a mi Dios se la llevó Cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Más caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres sentir De la ausencia el dolor Ay corazón que te vas Para nunca volver Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mis penas Con su mirar Con su mirar No me digas adiós No te despidas 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 No se puede en silencio llorar Cuando un amor se marcha Y se puede jamás olvidar Lo que en verdad se ama Es pedir para siempre un amor Es un dolor que mata La tristeza se va al corazón Y nos deja una marca Cuando pierdes por siempre un amor Como cara su ausencia Que pesar, que terrible dolor Extrañar su presencia Ese adiós como un clavo al salir Siempre deja una huella No se puede volar Va a insistir Esa marca se queda Esa herida no cierra Va para todos los ausentes Para todos los que se fueron y no han vuelto Para los que ya no van a volver Desde que está el cielo Para todos mis muertitos Para todos mis gallos Van a pasar muchos años Muchas navidades Muchas primaveras Y siempre el clamor va a existir Te moriste amor mío Te fuiste hijo de mi alma Pero de mi mente jamás Espero que estés con Dios Y que descanses en paz Solo el tiempo nos puede arrancar Poco a poco la daga Mal la marca y la herida estará Para siempre en el alma Despedir para siempre un amor Es un dolor que mata La tristeza se va al corazón Y nos deja una marca Cuando pierdes por siempre un amor Como cada ausencia Que pesar y que terrible dolor Estrallar su presencia Ese adiós como un clavo al salir Siempre deja una huella No se puede borrar Pa' insistir Esa marca se queda Esa herida no cierra Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está las palmeras lloran por su ausencia la laguna se secó la cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó me prestarás tus ojos morena los llevo en el alma que miren allá los despojos de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está los potreros están sin ganado toditito se acabó ya no hay palomas ni flores ni aromas ya todo acabó cuatro milpas que tanto quería pues mi madre las cuidaba los peones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó y por eso estoy triste morena por eso me pongo muy triste a llorar recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar fue mi padre mi más fiel amigo sus consejos no voy a olvidar fue mi madre su fiel compañera hoy le llora porque ella no está que vacío tan grande ha dejado mis hermanos se sienten igual nuestras vidas sin él nuestras vidas sin él ha cambiado y mucho he llorado porque ella no está navidad navidad ya se acerca en la casa mi padre no está la alegría se volvió tristeza ya que en esta fecha se acabó papá tuve un sueño donde él me decía ya no sufran ni lloren por mí yo prefiero que vivan felices y que me recuerden como siempre fui que a mi madre le diéramos todo el amor que sentimos por él porque ella se siente solita y ahora necesita apoyo y querer navidad navidad ya se acerca en la casa mi padre no está la alegría se volvió tristeza ya que en esta fecha se acabó papá yo nací sin fortuna y sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre gran gente vi esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero gente hipócrita ruin vanidosa que de nada le sirve el dinero que se muere lo mismo que el pobre y su tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos voy siguiendo tan solo al destino y entre pobres me siento dichoso si es amando doy mi amor entero con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso soy un cabal y sincero testigo he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo pero al rico jamás me le he hundido yo nunca tuve el calor de un beso mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso y así crecí sin ignorar el llanto no fui a la escuela yo aprendí de grande para esas cosas no alcanzaba un pobre las letras no entran cuando se tiene hambre ni hay quien te de la mano si eres pobre por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal esta es mi gente que por nada dejo aunque volviera yo a sufrir igual soy cabal y sincero les digo he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo pero al rico jamás me le he hundido voy con mi llanto por las calles de mi barrio herido va también mi pobre corazón una gran pena me atormenta y me enloquece porque no he conocido la verdad ni comprensión por todo el barrio se conoce ya mi llanto porque he llorado yo como loco sin parar solo las copas dan valor a mi existencia y solamente muerto se acaba mi llorar lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón mi pobre llanto se regó por todo el barrio y nunca comprendieron mi pena y mi dolor no tengo amigos porque no son sinceros solo Dios si conoce la verdad y el amor una mujer una mujer se fue de mi existencia dejándome un recuerdo que nunca olvidaré otra jugó con mis nobles sentimientos por eso en este barrio por siempre lloraré lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor mi corazón y todos serán testigos que he perdido la razón chaparrita, chiquitita con tu pelo largo, largo cuando tú vas caminando el viento lo va ondulando cuando yo te conocí ganas me dieron de hablarte ganas me dieron de hablarte eras para mi una reina y no quise molestarte ahora que te vuelvo a ver yo te voy a hablar de amores si tú me correspondieras calmaría yo mis dolores que bonito pelo largo pero si tú me desprecias yo me voy a enloquecer porque en mi mente te llevo solo pienso en ti mujer ya me voy ya me voy ya me voy ya cantando chiquitita Pelo largo, no más en ti estoy pensando Ahora que te vuelva a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores